Cuando pensamos en un director de cine, enseguida pensamos en él. Realizó varias de las mejores y más taquilleras películas de la historia. Sabe crear grandes entretenimientos y también films más adultos. Su nombre no solo funciona como sinónimo del séptimo arte, sino que trascendió ese ámbito y hoy es una figura indispensable de la cultura popular. Steven Allen Spielberg nació en Cincinnati, Ohio, en 1946. Su padre, Arnold Spielberg, había sido operador de radio durante la Segunda Guerra Mundial, donde recolectó gran cantidad de historias y trabajaba como ingeniero de sistemas. Leah, la madre, era pianista y se inclinaba por las artes en general. Ambos fueron decisivos en la vida y la carrera del joven Steven, que siendo muy chico, ya era bastante inquieto. También siendo muy chico, la familia debía mudarse constantemente por el trabajo de Arnold. De esta manera, Steven casi no tenía tiempo de encariñarse con vecinos y ni de hacer amigos. Tampoco lo ayudaba a su carácter tímido e introvertido. Y no solo eso. Al estar más en contacto con familias católicas, había un contraste fuerte con su origen judío, al punto de que llegó a renegar de su religión. Pero en ese contexto encontró su vía de escape, el cine. A los cinco años quedó fascinado por el más grande espectáculo del mundo, de Cecil B. De Mille. De ahí en más, vio todas las películas que se le cruzaran, especialmente las de ciencia ficción, género que en los años 50 vivió un auge fundamental. Pero la que más lo marcó fue Lawrence of Arabia, de su admirado David Lean. Su imaginación le ayudó a contrarrestar la incomodidad de la vida diaria y, de paso, a cautivar con cuentos propios a sus tres hermanos menores. Pero a los ocho años encontró la manera definitiva de canalizar sus fantasías. Su padre tenía una cámara de 8mm que utilizaba para filmar el paisaje cuando viajaban para ir de picnic. En una de esas salidas, Steven, cansado de verlo rodar siempre lo mismo, le pidió la cámara y filmó a su familia, el día de campo y todo lo que pudiera. Aprendió a manejar aquel nuevo aparato, haciendo toneladas de experimentos con velocidades y animación cuadro a cuadro, y empezó a inventar pequeñas historias de ficción. Su primer triunfo sucedió en 1958, cuando se unió a los Boy Scouts. Para ganar una insignia al mérito, le pidió al jefe de los exploradores filmar un western. El resultado fue The Last Gun, que justamente consistía en un duelo como los del oeste. Aquella insignia obtenida sería el primero de muchos reconocimientos, aunque, curiosamente, nunca volvió a dirigir un western. Sí lo inspiró la Segunda Guerra Mundial, tanto de las películas sobre el tema como las anécdotas de su padre. En 1961, a los 13 años, realizó dos cortometrajes. El primero, Fighter Squad, mezclaba imágenes de aviones en plena batalla y planos filmados por Steven de un compañero en la cabina de un avión, haciendo de cuenta que disparaba. El pequeño cineasta movía la cámara para dar más sensación de realismo. Su siguiente creación, Escape to Nowhere, duraba 40 minutos y estaba inspirado en un episodio bélico sucedido en el este de África. La dedicación del director fue tal que consiguió uniformes militares para sus actores amateurs y hasta un jeep que terminó conduciendo la madre. Vestida de militar, por supuesto. Luego, Steven se volcó a su género preferido, la ciencia ficción. De esta manera, en 1964 presentó su obra más ambiciosa hasta la fecha y el germen de Spielberg que se volvió pasión en multitudes, Firelight, una epopeya con invasión extraterrestre como las que venía viendo en el cine. Aquí, los marcianos abducen personas y animales de un pueblo, con el fin de nutrir un zoológico espacial. Steven rodó Firelight durante un año, todos los fines de semana. Los padres se encargaron de financiar el proyecto, que contó con Nancy, una de sus hermanas, como actriz principal. Buena parte de la trama incluye científicos, por lo que este detalle, más algunas escenas con las luces del título, son el preámbulo de las películas con extraterrestres que haría más adelante. Además, la versión original de Firelight duraba 140 minutos, por lo que es el primer largometraje del director. Y hay otro elemento crucial. La proyección tuvo lugar en Phoenix Little Theatre de Arizona, con la entrada a un dólar. La recaudación final fue de 501 dólares, demostrando que sus películas ya podían dar ganancias. Satisfecho con Firelight, Steven llevó los rollos de film a una productora de Los Ángeles con la intención de que pudieran ver su material y lo contrataran para trabajar. Lamentablemente, esa compañía quebró una semana después y el director nunca pudo recuperar los rollos. Hoy solo es posible ver online algunos minutos de su verdadera ópera prima. Pese a este mal trago, Steven soñaba con formar parte de Hollywood. Durante las vacaciones de verano, aprovechó para hacer un tour por los estudios de Universal. Allí conoció al librero Chuck Silvers, que quedó cautivado por el entusiasmo de aquel muchacho. Fue el comienzo de una amistad que se extendió por décadas. Gracias a Silvers, el muchacho consiguió un trabajo como pasante de Universal, y en tres meses aprendió lo más posible de los profesionales de cada área. Incluso llegó a dormir algunas noches en un cuarto de las instalaciones. A lo largo de su infancia y adolescencia, Steven fue alentado por sus padres, pero hasta cierto punto. El padre quería que fuera ingeniero, pero el hijo odiaba todo lo relacionado con matemáticas, lo que provocó tensión entre ambos. En cambio, la madre sí confiaba en su talento, y le veía futuro como director de cine. Las cosas se pusieron más delicadas cuando los padres, luego de años de tensión, finalmente se divorciaron. Esto devastó al joven, de tal modo que terminó incorporando esa temática en muchas películas de su obra. A fines de los 60, la guerra de Vietnam seguía su curso, y Steven se daba cuenta de que podían reclutarlo. Para evitar esa situación, eligió estudiar cine en la universidad. Envió solicitudes para la USC y la UCLA, que contaban con un área cinematográfica en la que se estaban formando importantes promesas. Fue rechazado por ambas debido a sus bajas calificaciones, por lo que debió conformarse con asistir a la menos prestigiosa California State University, de Long Beach. Lejos de amedrentarse, Steven volvió a Universal. Su etapa de pasante había terminado, pero lograba ingresar a los estudios con la ayuda de un guardia. Allí se integró más fuertemente al trabajo, aportando ideas para las películas y programas que estaban rodando. Incluso circuló el rumor de que llegó a montar su propia oficina en algún rincón. Estaba decidido a que lo contrataran como director. Todo cambió cuando conoció a Dennis Hoffman, responsable de CineFX, una casa de efectos ópticos. Steven le mostró un guión suyo sobre una pareja haciendo autostop en todas las rutas californianas, y consiguió que le diera 10.000 dólares para concretarlo. La única condición era que incluyera música de October Country, una banda que él manejaba. El resultado fue Amblin. Filmada con una cámara de 35 milímetros y sin diálogos, Amblin tenía una frescura irresistible y un espíritu fiel a aquellos tiempos de hippismo. Este corto de 26 minutos fue rodado durante los fines de semana, y entre el equipo técnico se encontraba Alan Davieux, quien más tarde sería el director de fotografía de las primeras épocas de Spielberg. Amblin vio la luz en 1968 y ganó el premio al mejor cortometraje en el Festival de Atlanta. Todos quedaban impresionados con este trabajo, incluso dentro de Universal. Conmovido, Chuck Silvers no solo felicitó a Steven, sino que le mostró el corto a Sid Sheinberg, por entonces máximo responsable del área de televisión. Luego de verlo, Sheinberg citó al joven director y le ofreció un contrato por siete años en el que prometía brindarle apoyo en el éxito y en el fracaso. De esta manera, Steven Spielberg se convirtió en un director profesional. Su primer encargo fue dirigir un capítulo de la serie Galería Nocturna, creada por Rod Serling, el mismo de La Dimensión Desconocida. La experiencia comenzó siendo tensa, ya que debía dirigir a la veterana Joan Crawford. La estrella era célebre tanto por sus actuaciones como por su carácter fuerte. Además, el equipo técnico miraba de mala manera a aquel cineasta tan poco experimentado dentro de las ligas mayores. Sin embargo, dirigir aquella historia sobre una mujer ciega y una terrible revelación terminó siendo satisfactorio para todos. Spielberg siguió fogueándose en la televisión, dirigiendo capítulos de las series Marcus Welby y Columbo. Esto no impedía que dentro de Universal aún lo miraran de reojo y lo consideraran un capricho de Sid Sheinberg. Pero Spielberg encontró contención en un grupo de amigos conformado por otros incipientes realizadores, Martin Scorsese, George Lucas, Brian de Palma, John Milius y el un poco más grande Francis Ford Coppola. La fabulosa relación con ellos reverdeció sus ganas de dirigir un largometraje. La oportunidad llegó también por el lado de la televisión. Entre los guiones disponibles, eligió uno firmado por Richard Madison, por entonces afamado escritor de novelas como Soy Leyenda y reconocido guionista. Reto a muerte, o Duel, partía de una premisa simple. Un hombre común es perseguido en la carretera por un camión misterioso y gigante. Con un presupuesto de 450 mil dólares y 11 días de rodaje, Spielberg convirtió la historia en un formidable ejercicio de suspenso, sin sobreexplicaciones y yendo derecho a la acción. Al igual que en sus películas posteriores, el protagonista debe sobrevivir en un contexto adverso, intentando conservar su integridad y su humanidad. Duel fue emitida el 13 de noviembre de 1971 por el canal NBC y dejó altos índices de audiencia y una grata impresión entre los críticos. En una gran jugada por parte de Universal, fue proyectada en los cines de Europa, donde consiguió buenas recaudaciones. Ante ese pequeño suceso, Steven Spielberg estaba listo para pasar a la gran pantalla. The Sugarland Express estaba basada en un hecho real acerca de una pareja perseguida por la policía cuando va en busca de su hijo. Por primera vez, el director mostraba en su cine el tema de la separación familiar. La película también es fundamental porque significó su primera colaboración con John Williams. Este músico ya tenía experiencia componiendo bandas sonoras, pero su asociación con Spielberg se convirtió en una de las más emblemáticas del séptimo arte. The Sugarland Express ganó el premio a Mejor Guión en el Festival de Cannes y obtuvo estupendas críticas. No obstante, y pese a contar con una estrella como Goldie Hawn, el film no funcionó en la taquilla. Dolido por esta situación, Spielberg se dijo que nunca más permitiría que le pasara algo semejante, ya que primero pensaba en los espectadores. Para su siguiente proyecto, Spielberg quería retomar el concepto de Firelight, aunque en una escala mayor. Pero durante la postproducción de The Sugarland Express le había echado un ojo a uno de los tantos proyectos de sus productores del film, David Braun y Richard Zanuck. Una adaptación de la novela Tiburón, de Peter Benchley. El candidato a director era otro, pero como ese plan no prosperó, acudieron a Spielberg. Su epopeya con invasiones marcianas quedó en una momentánea nebulosa, por lo que pudo hacerse cargo de adaptar el libro de Benchley. La historia sobre el rodaje de Tiburón ya es legendaria y hasta amerita otro video, que por suerte lo pueden encontrar en el canal. Pero podemos resumirla puntualizando en algunos detalles. El escualo robótico se rompía todo el tiempo debido a que el director quería filmar en el océano y no en un estudio. Buena parte del guión se redactó sobre la marcha, el plan de rodaje pasó de 55 días a 159, el presupuesto se disparó, y cuando el primer corte estuvo listo, el monstruo se veía tan falso que debieron omitir la mayoría de sus partes, lo que al final les jugó a favor para generar más suspenso. También es legendario el fenómeno que provocó Tiburón cuando se estrenó el 20 de junio de 1975. Además de ser el primer film en recaudar más de 100 millones de dólares, dio inicio al concepto de blockbuster, a la película tanque que trasciende su condición de tal. A partir de ese momento, Steven Spielberg no dejó de evolucionar ni como creativo ni como empresario, siendo aún hoy el director de cine más famoso y exitoso. Pudo concretar nuevos films con extraterrestres gracias a encuentros cercanos del tercer tipo, E.T. y La guerra de los mundos. Redefinió el género de aventuras con la saga de Indiana Jones, revivió a los dinosaurios para Jurassic Park, presentó films adultos como La lista de Schindler, Rescatando al soldado Ryan y The Post, y bajo su productora Amblin, bautizada en honor a su corto, produjo éxitos de la talla de Gremlins, Los Goonies y Volver al futuro. Además, catapultó a nuevos talentos, marcó a millones de fanáticos e inspiró a generaciones de cineastas. Y todo esto sin dejar de funcionar como un chico curioso y aventurero. Y eso fue todo por hoy, pero no se vayan sin dejar su like ahí abajo, compartir este video con sus amigos y suscribirse a ZFILMS para más sobre sus películas favoritas. Mi nombre es Nicolás Amélio Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene.